Bueno, ya vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que están con nosotros hoy para tratar un tema que atañe y creo a todos los padres de familia y la responsabilidad de cuidar la dentadura de sus hijos, ¿no? Esto, miren, el dato que les vamos a dar los va a dejar con la boca abierta, así como cuando uno debe estar cuando va a hacerse la consulta dental, con la boca abierta. Ahora, señoras, señores, el 95,5% de los niños peruanos, 95,5%, por no decir casi todos, ¿ah? Sufre de caries. Y la caries no es solamente esa cosa feita que se ve en los dientes, no, ese es el principio nada más de lo que puede llegar a ser un problema serio para la salud integral de una persona. Y si estamos hablando de niños, estamos hablando de esas personas que recién comienzan a vivir. Imaginémonos 10, 20, 30 años más, ¿cómo van a vivir esas personas con una secuela de caries que no ha sido bien tratada? El tema es tratar de evitarla. A eso vamos a llegar con nuestra especialista que hoy nos acompaña. Viene del Hospital de la Solidaridad de Surquillo y es la doctora cirujana dentista Amparo Moscoso Torres, bueno, especialista en temas de odontología. Doctora, bienvenida a Radio Nacional. Manuel Socorro, ¿no? Sí, realmente. 95,5%. Claro, lo que pasa es que no hay una cultura, un hábito en cuanto a la higiene, ¿no? Más que todo, la enfermedad de la caries dental es una enfermedad infectocontagiosa, originada por una bacteria que es el Estetococcus mutans. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta es la prevención. ¿Y cómo prevenimos? Se previene desde que la mujer está embarazada. Entonces, desde el embarazo tenemos que ir al dentista para que ese niño que viene, entonces venga con una boca limpia. Desde que nace el bebé hay que limpiar la boquita. Entonces, no es que vamos a ir al dentista desde que sale el primer diente, sino desde que está en el vientre de la madre. Pero, ¿cómo así? Porque si la mamá, digamos, se atiende la salud oral de manera normal. Claro, una gestante tiene que ir con la boca limpia. Y si la gestante no tiene la boca limpia, como dice usted, doctora, ¿esto puede influenciar también? Claro, el niño nace ya con predisposición a tener caries, caries dental. Ya se lleva ya. Entonces, ¿cómo debemos de hacer esto? Evitando con la prevención. Y una de las maneras de prevenir es desde que está en el vientre de la madre. Entonces, asistir constantemente al dentista cada seis meses. Y hablar también acerca de lo que son los floruros, ¿no? Los sellantes, que eso evita las caries. Ya, bueno, esto es en la primera etapa cuando el bebito está en gestación. Y una vez que nace, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? El cuidado que tenemos que tener con los bebés es con una gasita, ¿no? Con agüita hérvida tibia, limpiarle la boquita, la lengua, los carrillos, los rebordes alveolares. Los carrillos, o sea, los cachetes por dentro. Los cachetitos por dentro. Eso se llama carrillo. Sí, cada vez que la mamá da de lactar, termina de darle de lactar, entonces tener su gasita y limpiarle la boquita. Y eso hace que el niño también tenga el hábito de la limpieza. Porque va a haber momento en que ya ese niño se acostumbró a la limpieza y el bebé va a estar llorando. Entonces, no sé, ¿por qué llora mi bebé? Entonces, ¿qué sucede? Ya le cambié el pañal, ya le di el lactar. Le hice botar el chanchito, pero sigue llorando. Y es porque ya el niño optó un hábito. Entonces, le limpia la boquita y se calmó. Ajá, ya saben que toca la hora de la limpieza. Mamá pura. Qué buena idea, ¿no? Efectivamente, doctora, muchos pensábamos que, bueno, si no hay dientes, ¿qué caries puede haber? ¿No? Y efectivamente, no hay caries todavía, pero por ahí puede estarse cocinando ya el microbio. Los honguitos en la lengua. Oh, qué complicado. Y tener hongos en la lengua, en la boquita. Claro, eso va avanzándose en la gargantita, entonces empiezan los problemas ya de las gargantitas, que se inflama. Entonces, ¿es por qué? Porque en la lengua están las papilas, y en las papilas van a quedar los restos de la leche. Y usted sabe que si usted deja alimentos, se van a empezar a descomponer. Claro. Entonces, ahí viene la proliferación de las bacterias. Entonces, eso tenemos que eliminarlo con la gasita, con agua hervida tibia, y cada vez que damos el lactar, limpiarle la boquita. Y cuando va creciendo el niño, cada vez que come, o sea, cada papilla, después de la papilla, etc. Claro, cuando ya empiezan a comer, salen los primeros dientes, entonces tenemos que ya utilizar el cepillo dental. Cuando ya el niño tenga sus cuatro dientes arriba, cuatro dientes abajo, entonces ya empezamos a usar el cepillo dental. Que es más alrededor de los seis meses, ocho meses, entonces ya empezamos a usar también, hay pastas dentales para bebés. Ojo, pastas dentales para bebés, no las pastas kits. Entonces, las pastas dentales para bebés no contienen flúor, contienen otro ingrediente que es el xilitol, que también ayuda a prevenir la caries, ¿no?, en forma natural. Entonces, el niño lo puede pasar, no hay problema, que lo puede ingerir la pasta dental para bebés. Entonces, después de ahí ya, cuando ya el niño sabe escupir, entonces usamos las pastas dentales kits, ¿no?, que ahí sí ya viene la concentración de flúor. Claro, que eso sí el niño ya va a saber que tiene que escupir, no tiene que tragarlo. No. O sea, paso por paso. Sí. Ahora, los padres de familia tienen que estar muy atentos realmente, ¿no?, porque a veces es una responsabilidad grande también decirle al niño, sabes qué, cepillate. Es cierto, tiene que aprender, pero hay que estar observando, ¿no? Claro. Y que lo hagan bien, ¿no?, porque se mojan nomás. Claro, una forma también de estimular al niño es que también vea a los papás que se laven los dientes. Entonces, tú ves que le enseñas a tu bebé o a tu niño, ¿no?, tú te estabas lavando los dientes, él también va a imitarte. Entonces, el imitar también el niño aprende. Y tú tienes que lavarle los dientes, lavarle con su cepillo, mira así, hijito, le empiezas a cepillar a tú misma, que escupa. Entonces, esos son entrenamientos. Ya después, poco a poco, el niño va ahí cogiendo su cepillo, se va a cepillar, pero siempre con la supervisión de una persona mayor, ya sea el papá o la persona que está a cargo del niño. Porque ahora tú sabes que la mayoría de los papás trabajan. Entonces, hay que tener, con una persona que está a cargo, enseñarle, por favor, que cada vez que coma sus alimentos tiene que lavarse los dientes. Es como uno va a la calle o vienes a la calle y te lavas las manos, igualito. Mecánicamente ya, ¿no? Sí, ese es el hábito. ¿Y qué pasa con una caries que no es tratada, doctora? Ya. En primer lugar, la caries al inicio no duele. Empieza con una descalcificación. Entonces, va avanzando, hay etapas. Ataca primero la capa del esmalte. Después de ahí, no hay dolor. Cuando ya ingresa la dentina, ya hay un pequeño molestar al agua fría, al agua caliente. Entonces, empieza avanzando la caries, llega hacia la pulpa. En la pulpa tenemos, hay nervio, hay vasos sanguíneos que irrigan al diente porque el diente también es un órgano. No es solamente que está de adorno. Entonces, es un órgano. Y empieza el dolor. Una vez que ya ingresó la pulpa, ya el tratamiento ya no es una curación normal. Si no, tenemos que hacer un tratamiento ya de conductos que se llama, en los niños, la pulpectomía o la pulpotomía. Y en los adultos es lo que llamamos la endodoncia. Ese es para salvar al diente. Pero ya este proceso ya es infeccioso porque ya empiezan los problemas de los abscesos, las bolidas de pus o las postemías que le llaman. Entonces, tenemos que tratar. Son dos tratamientos. Bien el tratamiento de conductos o bien la extracción, que es la forma más radical. Y en los niños, extraer un dientecito. Entonces, ¿por qué? Porque ese diente tiene su etapa en que va a salir, va a erupcionar. Entonces, vamos a quitar un espacio. Y entonces, cuando ya salga la molita de adulto, no va a tener espacio, entonces los dientes van a empezar a hacer chuequitos. ¿Cuando hay absceso, dice, tiene que haber dos tratamientos? Claro, cuando ya la carie y el nervio, crea un proceso infeccioso. Entonces, ahí el tratamiento viene a ser, ya sea la extracción, que es la forma radical, o bien hablamos de las pulpectomías para mantener el dientecito en ese diente, porque ese diente todavía no va a ser cambiado por el de adulto. Entonces, todo tiene una época. Entonces, esas molitas van a cambiar a partir de los 10 años, de los 11 años, pero el niño ha tenido ese proceso de infección, por decir, a los 7 años, entonces tenemos que conservar ese diente mediante tratamientos de conductos, que son las pulpectomías o las pulpotomías. Ya, no se recomienda la extracción. No, en los niños no, porque si no estén, quitamos espacio y los dientes de adulto van a salir en forma desordenada. Claro, y este tema de los dientes desordenados, chuecos, montados, tampoco es una cuestión solamente de estética, también influye en la alimentación misma, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que también, nosotros somos una raza mestiza, entonces hay personas que tienen los dientes grandes y los maxilares pequeños, entonces no hay espacio y también crecen montaditos, ¿no? Entonces, aparte de eso, las extracciones que han sido en forma prematura, entonces también salen desalineados. Entonces, para eso hay un tratamiento que es la ortodoncia, ¿no? Que es el alineamiento de los dientes. Ahora, con respecto a las pastas, bueno, hay un sinfín de marcas y uno a veces, bueno, se confunde, dice, ¿qué pasta será la adecuada para, especialmente para mis niños? Claro. Que tienen el kits y todo eso, ¿no? ¿Cómo uno puede guiarse en ese sentido? Lo que tenemos que tener presente es la edad del niño. Si mi niño tiene, por decir, cinco años y ya sabe escupir, entonces lo recomendable es usar una pasta dental kits que contenga, siempre cuando uno va al supermercado o a la farmacia, compren una pasta dental y lean. Acostúmbrense a leer la cajita, ¿no?, de la pasta que diga ahí PPM, que significa parte por millón de flúor. Ahí. La cantidad es de seiscientas partes por millón. En cambio, en el adulto es mil doscientas partes por millón. Esa pasta de adulto no debe usarse el niño porque es muy fuerte. La de kits viene de seiscientas partes por millón. Esa pasta sí tiene que usar los niños. Y si mi niño no sabe escupir, por decir, tiene tres años a menos, entonces usamos las pastas dentales sin flúor, que son las pastas dentales babies. Entonces, eso es muy importante. Porque también ustedes saben que todo exceso hace daño. Entonces, vamos a crear una fluorosis. Y entonces, el esmalte ya no va a ser un esmalte brilloso, sino va a ser un esmalte así como huequitos que tiene molteados y poroso. Exactamente. Mira qué detalles que a veces uno no repara, ¿no? Porque es cierto, en familias utilizan una sola pasta dental y para todos. Pero, ¿a partir de qué edad un niño puede utilizar también una de adultos? A partir de ya de los doce años. ¿Desde los doce años? ¿Recién? Recién de los doce años. Ajá, hasta los doce kits. Bueno, antes de eso, obviamente. Y recién doce o trece, bueno, ya pueden usar las de adultos. Las de adultos. Ah, mira, qué interesante. Yo recuerdo que niña ha usado a los diez, ¿no? Claro. Usaba a todo el mundo en casa, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahora, pues, hay una gama, ¿no? Bueno, la información va llegando, pues, y nos vamos enterando. Además, antiguamente, la solución a un dolor de muela era extraerlo, ¿no? A veces uno se equivocaba. No me duele la de arriba, sino la de abajo. No sé cuál me duele. Bueno, le sacaban las dos, por si acaso. No te duele a ninguna. Total, si es la muela del fondo y no se ve, no hay problema. Pero al final sí llega a representar un problema, ¿no? Afecta, porque tú sacas una muela, por decir, de atrás, entonces esos espacios se van abriendo y empiezan ya las malformaciones, la mala oclusión, ya no muerdes bien. Hay problemas ya de digestión también, porque te lo pasas entero. Claro, ya no deglutimos bien los alimentos, ¿no? El proceso de masticación no queda completo, pues, ¿no? Y a partir de ahí surgen los problemas, efectivamente, de gastritis o etcétera, cosas que uno piensa que no tendrían nada que ver. Parece mentira, ¿no? Las enfermedades, la mayoría entran por la boca. Y hay un problema también, el saber definirse, en todo caso, con qué profesional se atiende. Y esa es la pregunta que quería hacerle. ¿Un odontólogo es lo mismo que un cirujano dentista y un estomatólogo? ¿Es lo mismo? Claro, es lo que cuando uno egresa, nosotros egresamos como cirujanos dentistas. Todos. Claro. Y todos los especialistas en boca, ¿no? Todo lo que es este... Claro, lo que pasa es que últimamente las especialidades van tomando nombres, digamos, nuevos al oído de muchos, ¿no? Pero si analizamos, al final es lo mismo, ¿no? Porque dentro de la profesión hay especialidades, ¿no? Hay odontopediatría, hay periodoncia implante, ortodoncia, endodoncia. Y a los especialistas en dientes de adultos mayores también los hay, supongo. Claro. ¿A ellos cómo se les llama? Bueno, en Brasil hay una profesión, ¿no? Una especialidad que es lo que es este, la atención, así como la odontopediatría en niños, allá también está la... Odontogeriatría. La odontogeriatría, sí. Claro, que también es muy delicado. Claro, acá estamos hablando ya de la última etapa de la vida, ¿no? Contrario a lo que son los bebés o niños, que es la primera etapa. Pero nuestros adultos mayores no tendrían por qué conformarse con comer pancito remojado o papillas también, querrán comer algo más consistente, ¿no? Claro, con sus prótesis. Más sólido, más durito, como de pronto pueden haber estado acostumbrados. Entonces, el trabajo con ellos es más delicado porque los huesitos ya no tienen la fortaleza, pues, de la juventud. Trabajar en ellos requiere, me imagino, una especialización muy... Claro. Hay que tener bastante paciencia con ellos. Claro, es que son bebitos. Es un niño. Es un niño. Claro. Eso es cierto. Ahora, y lo que son las cosas, ¿no? A veces como que estas campañas de dulces, se viene Halloween, como que no ayudan, no incentivan a los niños. Es lo que pasa. Y las madres, los padres con sus niños recogiendo caramelos. Muy bien responsables, hombre. Totalmente irresponsables, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Los niños, bueno, les va a provocar un dulce de vez en cuando. No los va a matar ni los va a condenar a tener los dientes cariados de por vida. Pero el cuidado, en todo caso, viene después, ¿no? O sea, que el niño sepa que debe cepillarse muy bien los dientes después de comer dulces, sobre todo. Porque si es así, creo que no pasaría nada, ¿no? Yo, con lo que digo a mis niños, ¿no? Porque a mí me gusta atender a mis niños. Yo les digo, ¿no? Mire, ustedes... Yo no les digo que no coman sus dulces porque le van a comer. Pero los dulces no son alimentos. Es como decir que ya, nos vamos a una fiesta y nos reparten bocaditos, de ahí un brindis, ¿no? Pero eso no es un alimento. Eso lo hacemos de vez en cuando. Igualito ustedes también pueden comer sus dulces, pero cuando vayan a una fiestecita y inmediatamente a cepillarse los dientes. Entonces, no hay la costumbre de... Por ejemplo, si uno sale, no lleva su cartera, lo primero, ¿no? Su espejito, su lápiz labial. Pero, a ver, abre la cartera y busca un cepillo dental. A veces no lo tienen, ¿no? Entonces, igual, en su loncherita le digo, ustedes tienen que tener en su lonchera su cepillo dental con su pastita dental. Entonces, ustedes comen un caramelito alto que se van al baño y se cepillan. Porque lo que produce la caricia es el tiempo que permanecen los alimentos, sobre todo los carbohidratos, en boca. Es el tiempo. Carbohidratos. 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 Que son las galletas, los dulces, las harinas. Todo alimento que permanece en boca. Entonces, un ejemplo, mire, en verano, llegamos a cuánto? A 30 grados, 32 grados, ¿no es cierto? Hace un calor bárbaro. Entonces, ¿qué hacemos las mamas de casa? Guardamos los alimentos en la refrigeradora, para que no se descomponga. Entonces, en boca nosotros tenemos 36.5, y cuando estamos durmiendo, llegamos a 37, 37, 2 grados. Imagina el calor que hace en la boca, y estando con los alimentos, hay que no te has lavado los dientes en la noche. Por eso es que se dice, antes de dormir, por favor, cepillense los dientes. Entonces, tú te vas a dormir, estás con la boca cerrada, llegas a 37.2 de temperatura. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos? Se van a descomponer. Entonces, al descomponerse, la bacteria, porque todos tenemos la bacteria, pero en forma que no hace daño. Entonces, esa bacteria se va a alimentar de ese alimento descompuesto. Entonces, esas bacterias que había antes 10 que no hacían daño, entonces tú le estás dando a alimentar, se van a multiplicar. Entonces, ahí es donde empiezan a hacer daño, ¿no? Empiezan ya a formar sus cavidades, sus casitas ahí para vivir. Entonces, ahí empieza ya el daño. ¡Qué horror! Bueno, pues, una cepillada es una mudanza de esas bacterias. Sí. Pero qué bien explicado, ¿no? Perfecto, para que lo entienda todo el mundo. Para que los niños especialmente entiendan. Claro, pues, porque los niños no, 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 en realidad no sé por qué debe ser el hecho de haber usado tanto tiempo esas pastas dentales para adultos que suelen ser picantes, ¿no? Claro. Que hace que los chicos no quieran, pues, no es agradable, es una experiencia de esas. Pero bueno, estas pastas para niños tienen sabor agradable, son más suaves, así que es una buena idea que ya estén en el mercado. Pero, pero interesante, interesantísimo, doctora, una buena, una buena ayuda y buenos consejos para las amas de casa que, que bueno, que las que están pensando en tener bebitos desde ya a preocuparse primero por ellas. Por la salud mental. Y luego desde que nace la criaturita, y ahí ya no habrá problemas, ¿no? Sí, bueno, ya porque ya, para eso también existen los sellantes. Los sellantes también ayudan a prevenir las caries, ¿no? ¿Se colocan cada cuánto tiempo? Los sellantes se colocan en las molares. Cuando ya el niño de 5 a 6 años empieza ya a salir la primera mola de adulto. Entonces, ha terminado ya de erupcionar, colocamos los sellantes, son como un barniz, ¿no? Primero haces una profilaxia a la molita, luego de ahí aplicas tu sellante, ¿no? Grabas todo, aplicas el sellante como un barniz, con un pincel lo aplicas y con la luz halógena fotocuras, ¿no? Lo secas. Entonces, una vez ya, haces morder, no molesta nada, muy bien, y entonces cada 6 meses viene el odontólogo para hacerle su chequeo. Porque puede desprenderse. Usted sabe que los niños también comen un tofu, pueden comer una fruta, un caramelo, entonces puede desprenderse. Entonces, para eso está la revisión, ¿no? Cada 6 meses tiene que venir al dentista para verle sus sellantes, sus dientes y sus caries, si sus obturaciones se han salido. Entonces, para eso es el control. Antes de culminar, doctora, dice que es mucho peor que los dulces, los, ¿cómo se llama? Los toffis. Los toffis, ¿no? Hay que evitar los toffis, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno ya tiene curaciones, entonces, tú sabes que ya la curación no es como un diente que nunca ha tenido ninguna obturación, ¿no? Entonces, cuando se hace la cavidad, se limpia toda la caries, tú cubres con la resina o la amalgama, entonces cubres, tapas, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a, con la fuerza masticatoria más el toffi que es pegajoso, se pega la curación y la fuerza de la masticación abres, entonces empieza a desprenderse la curación. Entonces, como son micras, así, son pequeñas micras, pero mediante la saliva ingresan ya los lichitos ahí. Bueno, el tiempo nos ganó, lamentablemente, muy interesante esta conversación con la doctora que hoy nos acompaña y que viene también de solidaridad, ¿no? La doctora Amparo Moscoso Torres, cirujano dentista del Hospital Solidaridad de Surquillo. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable día. Hasta cualquier momento, doctora. Gracias. Un gusto. Hacemos una pausa y seguimos aquí en... Como en familia.